¡Huevo! Me va quedando lo que hizo así. Trae su pedido. ¡Tengo sus condones! Me falta el puro coro, güey. ¿Que le damos o qué? ¿Que le doy o qué? ¿Me meto? ¿Frees que? Ahí va, ahí va. No, con esa rola nos vamos de tour, mijo. Pues ya empezamos, con nadie hablamos. Pa' transportarnos como diez carros. Y aquí se cumplen con los encargos. Y coronamos, nos enfiestamos. Ay, dígale. Dígale. ¿Cómo lo ven? No. No. Pues, puntos por los huevos. Morro. Qué chingados pidió barras, eh. Está todo bien, todo bien. No pasa nada. ¿Eres de por acá? Sí, Simón, bro. Trabajo aquí en... No puedes estar teando barras hacia el chile, morro. ¿Te pueden verguear por eso? ¿O qué? ¿Te vale verga? No. Perdón, güey. Arre, pues, jálese. Nos vemos. Llévatelo, lo que hay yo.